Aire, quiero sentir el aire, ser libre como el aire, yo quiero ser la brisa que está junto al mar. Aire, quiero sentir el aire, ser libre como el aire, yo quiero ser la brisa que está junto al mar. A mí, a mí, a mí, a mí, aire, a mí, a mí, a mí, a mí. Yo camino sobre una sonrisa, mi camino siempre ayuda. No me gusta jugar con mentiras, me gusta jugar con la verdad. Yo no quiero odio ni teco, paso a paso poder avanzar. Yo nací del fuego y del amor, siempre llego donde quiero, con la fuerza de un mar. Aire, quiero sentir el aire, ser libre como el aire, yo quiero ser la brisa que está junto al mar.